Os presentamos a Irelia, la danza de las cuchillas. Irelia utiliza la danza tradicional de Jonia para hacer levitar letales cuchillas. Puede parecer calmada, pero una furiosa tempestad aguarda a cualquiera que amenace su hogar. Bienvenidos a su expositor de campeones. Que comience la danza. La Q es empate de espada. Se desliza hacia un objetivo, lo daña, aplica efectos de impacto y se cura un poco. Inflige más daño a súbditos y monstruos. Si el objetivo está marcado, ahora os hablamos de esto, o muere con embate de espada, se reinicia el enfriamiento. La habilidad más característica de Irelia ahora hace maravillas con y sin una oleada de súbditos. Utilizadla para esquivar, para lanzaros de cabeza o para conseguir asesinatos. La ETH es dúo impecable, con la que Irelia puede marcar a los enemigos. Envía una cuchilla y puede reactivar la habilidad para enviar una segunda a otra ubicación. Las cuchillas vuelan la una hacia la otra, dañando y aturdiendo a los enemigos alcanzados. Los campeones y los monstruos gigantes quedan marcados para reiniciar la habilidad. Si no volvéis a lanzar la habilidad en unos segundos, la segunda cuchilla caerá a los pies de Irelia y activará el daño y el aturdimiento. Dúo impecable os permite atacar desde ángulos inesperados. Sed impredecibles para sorprender a los enemigos y forzar encuentros favorables con el aturdimiento y el doble deslizamiento. La definitiva es Filo de la Vanguardia. Irelia lanza sus cuchillas, que se dispersan al alcanzar a un campeón enemigo e infligen daño a lo que golpeen. Como con dúo impecable, las cuchillas también marcan a los campeones y monstruos gigantes. Cuando las cuchillas se dispersan, forman una afilada jaula que dura unos segundos. El muro de cuchillas daña, ralentiza y desarma a los enemigos que lo atraviesen. Desarmado es una nueva debilitación que impide realizar ataques básicos. Aquí el rival de Irelia comete un grave error al cruzar el borde y le sale el tiro por la culata. Chicos, fumar mata. Vale, ya he calentado. Utilizad la definitiva para iniciar un combate, separar al carry o marcar a varios objetivos. Esto diferenciará a las buenas Irelias de las mejores. Usad Filo de la Vanguardia tanto por el muro de cuchillas como por las marcas. La idea es maximizar el daño y los deslizamientos. Volvamos a la W, danza desafiante. Con el primer lanzamiento, Irelia canaliza su voluntad en sus cuchillas. No puede moverse o atacar, pero obtiene bastante reducción de daño. Y una acumulación de su pasiva que enseguida explicaremos. Con el segundo lanzamiento, lanza sus cuchillas e inflige daño según la duración de la carga. El control de adversario no interrumpe esta canalización, así que usadla en combate para libraros del daño que no podéis esquivar. También podéis canalizarla para asegurar el último golpe a un enemigo. Por último, la pasiva de Irelia es Fervor Jonio. Golpear a los enemigos con hechizos otorga acumulaciones de Fervor Jonio durante varios segundos. Golpear a varios campeones otorga múltiples acumulaciones y los ataques básicos extienden su duración. Cada acumulación añade daño mágico adicional a sus ataques básicos. Con el máximo de acumulaciones, el daño aumenta contra escudos e Irelia recibe velocidad de ataque. Cuando la danza de las cuchillas cuente con muchas acumulaciones de Fervor Jonio, cortará los escudos como si fueran mantequilla. Aquí Irelia se enfrenta al titán Abyssal. ¿Cómo le va? Os daré una pista. El ancla sí es demasiado pesada. Y respira. Irelia es más fuerte cuando usa constantemente la Q. Incapacitada a los enemigos con dúo impecable mientras danzáis libremente, convirtiendo a los súbditos y las marcas en secuencias de reinicios de la Q. Pocos podrán seguiros el ritmo. ¿Nerf Irelia? Cuidado, que muerdo. Cuando los enemigos intenten atacaros, protegeos con una danza desafiante bien calculada. Incluso mejor si estáis a punto de ser aturdidos. Liberad la batalla con filo de la vanguardia para mantener a los enemigos cerca mientras danzáis hasta marearlos y matarlos. ¡Por Gonia! Todos somos creaciones del espíritu. Aún así, debo matarte. Gracias por ver al expositor de campeones de Irelia. Echad un vistazo a los enlaces siguientes para más información. Parece que mi danza va a continuar.